Capitán Mermúdez, ayer por la tarde se dio una sesión en el Consejo. Bueno, obviamente se reunieron un grupo grande de vecinos, no solamente de Barrio Celulosa, como decíamos antes por la firma del petitorio, sino también todos aquellos que vienen reclamando desde vieja data más seguridad para la ciudad. Hace rato que los consejos municipales perdieron lo que en otra época había, la presencia mayoritaria, masiva del público. Se fue perdiendo esto y cada vez más menos gente a la sesión propiamente dicha. Fue una excepción ayer y esto habla a las claras de por qué fue mucha gente, porque la problemática es muy seria, realmente muy seria la que se vive en Capitán Mermúdez en cuanto al tema de la inseguridad. Nosotros el trabajo que hizo Edgardo Bañera lo dividimos en dos partes, con las notas que hizo Víctor Hugo Cuaranta ayer con Cristian Martínez, el concejal de Cambiemos, y con Vilma Paulini, antes que arrancara la sesión. Después la misma se realizó ya con el cierre de Repórter 2 de nuestra edición de día martes. Nos quedamos allí con las cámaras que reconocen hoy muchos vecinos, que estaba allí la cámara de Repórter 2, como para que sea una especie de cámara testigo de cada uno de los posicionamientos de los concejales, oficialismo, oposición, la presencia de Mauricio Nowici, las autoridades policiales y el compromiso de qué hacer, peticionar claramente gendarmería o fuerzas federales, mayor patrullaje y asentamiento o saturación policial. Ahí está. Porque justamente hoy me decía una vecina, no queremos que el móvil esté una semana, parado en una esquina y listo. Y se termina esto, se va y al tiempito otra vez vuelven los delitos. No, queremos un trabajo realmente profesional. Y también queremos que un juez y un fiscal estén en Capitán Bermúdez. Esos jueces y esos fiscales que muchas veces dejan en libertad a los delincuentes que agarra la policía. Bueno, pasó de todo. Ayer una áspera, tensa sesión del Consejo Municipal de Capitán Bermúdez. Vamos con la primera parte de lo que pasaba ayer en el recinto legislativo. Aquí ahora comienzo de acuerdo a lo que hago para análisis con el artículo primero del proyecto de resolución presentado por la concejal Paulini y un planteo alternativo que ha hecho el concejal Dolce, que entiendo que es bloque justicialista. Y que acompañó el bloque de caminos. Artículo primero. Este honorable cuerpo, cito el textual del proyecto presentado. Este honorable cuerpo solicita a las autoridades provinciales y nacionales implicadas en la materia, arbitra de los medios necesarios para el envío a nuestra ciudad de efectivo de fuerzas federales y provinciales en forma urgente. Esto lo dejamos como despacho original y ahora hago el planteo alternativo y después sometemos a las consideraciones y a la posterior votación. El artículo primero del planteo alternativo, quedamos de acuerdo en que va a ser original y alternativo para encontrarle no hay mayorías y minorías porque esto no fue objeto de tratamiento en comisión. Artículo primero. Convocar el honorable Consejo Municipal con carácter de urgencia al Ministro de Seguridad de la Provincia, señor Maximiliano Pugliaro, para que este, si lo juzga pertinente y así lo dispone, junto a las fuerzas de seguridad con competencia distrital y departamental y los empleados locales de su ministerio, don Víctor Dadón y doctor Fabián Varela, se reúna con las fuerzas vivas de la ciudad a fin de dar respuesta a la crisis de seguridad que sufre la ciudad de Capitán Bermúdez. Tienen la palabra los señores concejales, antes de cualquier votación. Acompañar, pero quiero hacer una aclaración. La máxima figura del Ministerio de Seguridad es el señor Maximiliano Pugliaro. Convocando al Ministro está representada la seguridad de la provincia. El doctor Fabián Varela es un empleado del Ministerio, le estuvo en el barrio Vecinos Unidos y aclaró que está en la actividad de policía montada en la provincia. Y el señor Víctor Hugo Dadomo está en el ICEF. Pero de todos modos no hay ningún problema, yo voy a acompañar. Creo que esto es una chicana que se la debo a Dolce desde hace mucho tiempo, pero son miembros de la ciudad y aunque sea como vecinos, no van a tener problema en venir. Sí, Presidenta, por supuesto que esto de la chicana es que la de una chacosea aquí en la provincia, porque si algo me ha caracterizado, que siempre he trabajado de frente, porque si algo realmente quiero llevarme después de muchos años en el consejo es poder caminar tranquilamente por estas casas. Si hablamos de chicana, es la que estuvimos durante años con estos problemas de seguridad y tratando de convocar solamente al Intendente, a las fuerzas de policiales. Silencio. Por favor, no tenemos micrófonos. No tenemos micrófonos. Por favor. A ver. Después del tratamiento del proyecto, termina la sesión y vamos a tener el diálogo. Ahora tenemos que someter el proyecto a votación. Por favor, vecinos, no tenemos micrófono. No tenemos micrófono. Bueno, proseguimos. Nos encontramos, concejal, entonces, ¿usted acompaña el artículo primero del proyecto alternativo? Yo voy a acompañar el artículo primero y voy a dejar aclarado en acta que criteriosamente creo que a través de que venga el ministro Pujaro está representado el ministerio. Bien. Suficiente. Se somete a votación el artículo primero del plan alternativo. A votación. Votos afirmativos. Aquí nos encontramos con un artículo del proyecto original que dice el artículo 2. Enviar copia de la presente a las autoridades nacionales y provinciales pertinentes, así como a la unidad regional de policía, con la observación que hizo la concejal en vez de regional 18 y 17. Aquí, obviamente, nos encontramos con un artículo 2 que dice, se subsumirían al artículo 3 de la concejal, invitar al señor Intendente Municipal, don Carlos Zinali, a sumarse a la presente. Señores concejales, queda a disposición de ustedes conceptualmente. Y me... Permiso, señor Presidenta, me parece que el Intendente es el que tiene que estar a la cabeza el problema. Sí, sí. El artículo 2 del artículo... Proyecto alternativo dice, invitar al señor Intendente Municipal, don Carlos Zinali, a sumarse a la presente, contra un artículo 3 que decía, invitar al Intendente Municipal a sumarse a la presente, de la manera que considere pertinente. El artículo alternativo directamente hace más peritorio al planteo. Yo creo que hay que se sumen a la presente. Esto es el 17. Vamos a someter a votar. Perdón, señor Presidente, me parece que está bien la corrección que corresponde y que incluso hasta involucra en sus términos más al Intendente, que invitarlo de la forma que considere... No, no, no hay forma pertinente. Acá la forma es la única. Porque está... Señor Presidente, entonces, sometro a votación. El artículo 2 del plan alternativo que dice, invitar al señor Intendente Municipal, don Carlos Zinali, a sumarse a la presente. A votación. ¿Votos afirmativos? Un año. Bien. Continuamos con el otro artículo. El artículo 3 del plan alternativo, que no está contemplado conceptualmente en el plano original, dice, invitar a las autoridades judiciales competentes a sumarse a la presente. ¿Verdad? ¿Verdad? Ya, Presidenta, también. Me parece uno de los puntos por el cual nuestro bloque apoyó. Porque en este espacio, la verdad, celebramos que el vecino venga, porque recién alguien ahí dijo que nos pagan para eso, y es verdad. Nos pagan para eso y tenemos que poner la cara. Y es el momento para intentar dar una mano, pero también tenemos que ser respetuosos de las entidades. Sabemos bien que la competencia de la seguridad respecta a la provincia. Que desde el municipio se puedan hacer cosas, gestionar, por ejemplo, y que este espacio legislativo, que de hecho lo hemos hecho, como lo está haciendo hoy la concejal, nosotros también hemos presentado lo nuestro, y tenemos que ponerlo sobre la mesa de nuevo, volver a trabajar sobre algo más integral y más superador. Y me parece correcto que se invite a la parte judicial, porque es una parte importantísima, lo sabrán bien los señores policías. Nosotros acá no tenemos una fiscalía, entonces ahí empieza el tema de que si no hacemos la denuncia, no entramos en un mapeo del delito, pero tenemos que ir a San Lorenzo, y que en San Lorenzo por ahí nos atienden, por ahí no, entonces también está bueno convocado, y nosotros formar en algún momento un plan donde podamos estar pidiendo también una parte judicial para Capitán Bermúdez, que es necesario. Sí, muy bien. La policía, lo hemos hablado un montón de veces, por eso que lo hemos agregado y donde nos parece la oportunidad realmente para afirmarlo a que no es nuestro momento. Bien, señores, entonces, aprobado en general, y aprobado los cuatro artículos, porque el artículo 4 es de forma. Señora Presidenta... El artículo 3 nos ha quedado todavía sin votar. Sometemos a votación el artículo 3. Bueno, votos afirmativos. Aprobado en general y en particular el proyecto de resolución. Señora Presidenta, quiero hacer un agregado. Nos está faltando alguien muy importante, que es el senador departamental, que es el que pertenece, el presidente de la Comisión de Seguridad en la Cámara del Senado. Él viene a Bermúdez habitualmente y sería importante que también esté presente. Quiero agregarlo como un artículo. Es un artículo más. Propone la concejal Nati el cuerpo ocupado y por eso no quiere ampliar el proyecto alternativo. Ya está en el departamental y está incluido en el primer... Por eso, estoy proponiendo concretamente que venga al senador. Señora Presidenta, conociendo cómo es el senador y el trabajo que ha pensado, pero me parece que no va a tener ningún inconveniente. Porque es de los que no tienen esa costumbre que ha habido tenido que golpear de la puerta porque si no lo sale en el senador, no está presente. Sí, seguro que sí, porque hay un senador presente que siempre está dispuesto. Así que podemos agregarle un artículo 4. que es invitar, estoy redactando, si ustedes quieren hacer alguna aclaración, ampliación, invitar al señor senador departamental, a sumarse a la presente con los mismos términos que se trataron en el artículo 2 y 3 a la presente. Y el artículo 4 del plan alternativo, que es el artículo de forma, quedaría como artículo 5. Bueno, entonces votaríamos... Aprobado en general, está aprobado en particular. Hay que votar en cuarto. Tenemos que votar en cuarto. Bueno, vamos a someter a votación el artículo 4, votos afirmativos. Bien, aprobado en general, aprobado en particular este último artículo. El proyecto es aprobado. Y ahí quedaba entonces aprobado el proyecto que presentaba Abelino Paulini, que era, yo lo explicaba, simplemente una recepción de los vecinos que fueron a buscar a la Edil para que sea el proyecto que ingresara al recinto, tiene que hacerse por un concejal, en cuanto al tema de inseguridad. Es decir, un proyecto de vecinos presentado por una concejal que fue aprobado por unanimidad con algunas variaciones. Por ejemplo, en la próxima reunión, Dadomo, Varela, Sinali, Traferri, Maximiliano Pujaro, el número uno. Habrá que ver. ¿Estará el ministro de Seguridad de la provincia bajando a Capitán Bermúdez? La concreción de una sala judicial, un fiscal, un juez en Capitán Bermúdez para que, como decía Martínez, no haya que ir a San Lorenzo, al tribunal, que queda lejos, que muchas veces no hay tiempo. Que se instale, petitorio para que se instale aquí en Capitán Bermúdez. Y después, el ABC del proyecto, más fuerzas policiales, más fuerzas federales para que trabajen en la prevención del delito. Esto es lo que necesita la gente para tratar de paliar la difícil situación de inseguridad que se vive en Capitán Bermúdez. Gracias. 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 Gracias.